¡Hombre! ¡Vamos para cultivadores! ¿Me pilláis? En plena primavera, sembrando, sembrando y sembrando. Llevo días y semanas sembrando. En este caso, estoy sembrando calabacines. Calabacines de nuestra colección de huertas urbanas. Es un calabacín, es el midnight, que es un color verde oscuro, es compacto, es perfecto para jardineras. Lo que estoy haciendo es sembrando. Calabacín, época de siembra, ahora mismo. Vamos a ir corriendo ya por vuestras semillitas de calabacines. Vuestro semillero, un semillero de porispán. Daros cuenta que la celda tiene que ser ya bastante más grande que como si fuese para lechuga o cebolla, esos ya no valen. Tienen que tener más tamaño. Bien, seguimos con los sustratos perfectos. Un sustrato hecho a base de turba y a base de materia orgánica. Con nuestra cuchara fenomenal. Estoy encantado con estas herramientas. El tacto de esta madera es perfecto. Rellenamos las filas. Como hay poca semilla, estos sobres lo malo que tienen es que son bastante descasas las que vienen, pero bueno, como son para nuestros huertos urbanos es perfecto porque una planta de calabacín da un montón de cosecha. Pero un montón. Bien, ¿veis? La semilla de calabacín. En este caso, mira, tienen seis semillitas. ¿Vale? Como planas y tal. Da igual. La ponemos así un poquito, la apretamos un poquito con el dedo. No muy profundo, ¿vale? Las semillas, recordad que hay que enterrarlas, sumergirlas en el sustrato el doble de lo que midan. Nada más. ¿Veis? Con esto es suficiente. Mira, esta la vamos a poner de lado para que veáis las diferencias. Nos sobran esas dos celdas. Ahora, ¿qué hay que hacer? Tapar. Bien. Como vamos a sembrar otra fila, os recomiendo que compréis estas, que no valen nada, que es un plástico, con un rotulador permanente y pongamos calabacín, la variedad, la midnight. Esto, recordad que es de la colección de huertos urbanos. Y más o menos, pues las fechas. Pues es abril. ¿Vale? Esto os recomiendo porque al principio nos acordamos, pero luego... Y esto nos sirve para aprender mucho. Lo dejamos así metidito. Y ahora, el otro calabacín. Bien. Este calabacín es muy parecido. El otro es verde oscuro. Este es un verde un poquito más clarito. La hoja de la flor es increíblemente bonita y encima se puede comer. Este es el patio star, ¿vale? Como su nombre indica, patio star. O sea, increíble. ¿Vale? ¿Veis? Las semillas igual. Por lo tanto, es muy difícil, una vez abiertos los sobres, diferenciarlos. Por eso un poco el tema de las etiquetas. Bueno, pues nada, ya sabéis que con un poquito de paciencia y un poquito de ilusión, estos calabacines empezarán a germinar rápido, bastante rápido. En unos ocho días ya empezaremos a ver las plántulas. Vamos a poner aquí también calabacín, el patio star y abrir. Después de una buena siembra, no hay nada, como un poquito de agua. Perfecto. Cultivos urbanos, colección urbana. Perfecto para jardineras. ¿Vale? Como estas presitas que están creciendo en esta jardinera, crecerán estos calabacines perfectos. Me despido de vosotros. Buena cosecha y apacultivadores.